Buenas tardes Jorge, desde Madrid, ya a punto de empezar la primavera, y contentos de que los días empiecen a ser más largos. Me alegra verte. A mí me alegra mucho verte también, aquí estamos en la ciudad de la eterna primavera. Qué bueno es que volvamos a encender la primavera en invierno, en verano, en pandemia, de todas maneras, que sea una primavera, que podamos florecer a nuestra humanidad. Fenomenal. ¿Qué te parece si hablamos esta tarde, esta mañana para ti, un rato sobre, que he venido yo reflexionando estos días, sobre qué aspectos positivos podemos encontrar después de un año de pandemia? Es decir, me gustaría que seamos capaces de subir al primero o al segundo piso y ver un poco más el horizonte, no quedarnos donde estamos, en el sótano, donde realmente tenemos poca luz para ver, y ver si somos capaces de ver aspectos positivos de lo que ha ocurrido. Te digo por qué este pensamiento. El pensamiento me viene porque yo cuando comparo mi vida con la de mi padre, que falleció en el año 88, o la de mis abuelos, me doy cuenta de que, a pesar de todo, la humanidad ha avanzado muchísimo. En la zona en la que vivo, que es Europa, me encuentro con que en el año 45 salimos de una situación excepcional y que, a pesar de eso, países como Alemania y como Japón han logrado desarrollarse tanto económicamente como moralmente, como desde el punto de vista de civilización, logrando unos estados de derecho muy avanzados que luego se han ido extendiendo como una mancha de aceite por toda Europa, con Francia, Italia, la Unión Europea de hoy y también en otros países. Y lo que yo digo es, si mi padre levantara la cabeza y viera lo que está pasando, me diría hijo, habéis logrado en los últimos 30 o 40 años muchas cosas que a nosotros nos parecían que era la utopía, vuestras constituciones de hoy, vuestras relaciones laborales de hoy, el modo en el que trabajan las empresas, las relaciones entre sindicatos y dirección, las sociedades democráticas de las que disfrutáis. Esto es un tema para celebrar, más que para protestar por ello. Y en ese ánimo me encuentro ahora mismo, me encuentro que hemos pasado una pandemia terrible, pero que a pesar de esa pandemia, donde todavía estamos, han salido muchas cosas muy positivas y ha habido un trabajo inmenso de muchísimos colectivos trabajando por el bien común y trabajando para buscar soluciones. Te voy a comentar si te parece dos o tres de ellas y a partir de ahí podemos hablar. Una de ellas, por ejemplo, es cuál ha sido la actitud de los gobiernos y de los bancos centrales en todo el mundo. Se han puesto a trabajar con enormes dificultades porque todos hemos tenido que trabajar con teletrabajo sin poder encontrarnos para, digamos, organizar los aspectos financieros de las sociedades lo mejor posible. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en India, como en China, como en Rusia, en todos sitios, ha habido apoyos masivos de los bancos centrales para permitir que haya más dinero en la economía. Hasta el punto que por primera vez se está generalizando el uso de lo que se llama dinero helicóptero. Es decir, que sin más, tú recibes en tu casa un cheque de 2.000 dólares proveniente del gobierno de Estados Unidos para echarte una mano. Pues me parece que ese aspecto hay que ponerlo en valor. El esfuerzo que han hecho los gobiernos para, en una situación muy difícil, coordinarse entre ellos y buscar soluciones. También me gustaría poner en valor el esfuerzo que han hecho muchísimas empresas con donaciones, con entregas solidarias, mantenimiento de plantillas, para ayudar en esta crisis planetaria. Me gustaría también reflexionar sobre cómo, a pesar de todo, y en el aspecto que yo me dedico mucho, que es la empresa, las empresas han podido continuar financiándose en los mercados, los mercados han estado abiertos, los bancos han estado funcionando siete días sobre siete. Es decir, nos hemos encontrado en un momento, en un cúmulo de circunstancias, donde todo era negativo, pero donde ha habido muchas cosas positivas. Y me gustaría un poco ver cuál es tu visión de todo ello, cuál es tu perspectiva de todo ello. Y luego entraremos ya en el plano personal de cada uno y qué puede aportar cada uno. Bueno, Joaquín, me encanta tu visión y tu optimismo. ¿Qué comparto? Comparto plenamente. En medio de un mundo de tanta sombra y tanto pesimismo y tanta crítica. De pronto catastrofizamos, pero no hemos encontrado que en medio de la catástrofe ha salido lo mejor de la humanidad, ha salido lo mejor de nosotros en todos los planos. Ayer nada más vacunábamos a mi mamá en Colombia con Sinovac. ¡Qué maravilla es! Es Pfizer o Moderno o Sinovac o de los virus viejos, los virus muertos o los nuevos, que la economía funcione, que a un país como esto hayan llegado 10 millones de dosis de China y que pueda ser la de Putin o que pueda ser la de los chinos o que pueda ser la de los americanos o los alemanes o los ingleses. No nos importa en el sentido que se rompieron las barreras, se rompieron las fronteras. Estamos en una dinámica de supervivencia que nos ha unido de tal manera que ha unido Oriente con Occidente, la izquierda con la derecha, que nos hemos tenido que dar la mano en el campo de la ciencia, los laboratorios de la investigación. Nunca antes había avanzado tanto la ciencia en tan poco tiempo. Nunca habíamos logrado cosas porque yo sé que para producir una vacuna se necesitan productos que vienen de 19 países diferentes. Es decir, coordinar solamente la producción de una vacuna es extraordinaria y de una manera masiva se han necesitado la inyección de miles de millones de dólares. Yo digo que por fin el capital empieza a asumir su verdadera función, que eso es prana planetario, es esa energía de la Tierra y que ese prana está circulando. Estos días veía cómo habían caído enormemente los intereses, por ejemplo, en la banca americana y cómo los fondos ya realmente no estaban produciendo lo que producían, porque en lugar de una intermediación relativamente ociosa de capitales que se dedican a generar comercio de armas y todo lo que tú sabes, de pronto se dedican a lo esencial y lo esencial es la humanidad. Yo veía siendo, digamos, mucho más concretos en nuestras ciudades pobres, banderitas rojas de gente que con su banderita decía estamos aguantando hambre, pero en medio de la bandera roja esa onda verde de la solidaridad en que llegaban los vecinos con los mercaditos, en que el gobierno distribuye mercados, en que el gobierno le da la mano no solo a las señoras, sino a la empresa, a la pequeña empresa, a la gran empresa, se sostienen los empleos. O sea que esto lo que ha desencadenado es una pandemia de solidaridad que a mí me parece hermosa y realmente yo no justifico que ahora en medio de todo esto nosotros estemos con ese pesimismo arrastrando el pasado y sacándonos los cueritos al sol, con los tapitos al sol, como digo yo, no, es un momento maravilloso en el que el factor más importante de la nueva economía que es la confianza, es decir, que nos fiemos del otro, que podamos solidarizarnos entre los países, que podamos hacer grandes bloques económicos. Ya tú lo decías, yo conocía la España de hace muchos años cuando había entrado en la comunidad económica europea y la España de hoy, pero hay una gran diferencia en medio de todas las limitaciones. Somos mucho más sensibles a lo que nos falta, pero hemos reconocido todo el camino recorrido, todo lo que hemos avanzado, el feudalismo a través del capitalismo, desde el esclavismo, realmente somos una humanidad mucho más avanzada, mucho más solidaria, a pesar de lo que la gente crea mucho, mucho, muchísimo más pacífica. A partir de la Segunda Guerra Mundial yo creo que hemos avanzado muchísimo. ¿Qué proyectos? Grandes bloques económicos como el de la Comunidad Económica Europea son un faro de luz para la Tierra y nos están mostrando el porvenir, que es un porvenir que va más allá de las pequeñas fronteras nacionales entre los países y es un porvenir maravilloso, maravilloso porque lo que está ocurriendo es que la gente mantiene su identidad nacional, la gente mantiene su cultura, los suizos son suizos, los franceses son franceses, los españoles no han dejado de ser españoles y los catalanes y los vascos no han dejado de ser, por Dios, ni catalanes ni vascos, pero siendo catalán, vasco, español, americano, nosotros o europeo, nosotros vemos como cuando se disuelven las fronteras somos mucho más sólidos. ¿Cómo es posible, y te lo pregunto porque para mí eso es un tema muy interesante, mantener el orden de un sistema centralizado con la diversidad cultural de un sistema enriquecido por las culturas locales? ¿Cómo hacemos para que cada país se alimente de un corazón central que es como un común denominador y así, y a su vez ese corazón los nutra a todos? ¿Y cómo podemos generar eso desde un modelo de la economía que sea una economía para la tierra, una economía para el bien común, una economía para todos, donde desde la cadena productiva hasta la cadena de consumidores, nosotros generemos una corriente en la que no haya tanta fricción, tanta acumulación, en la que no haya acaparamiento y en la que podamos realmente fluir para responder a la necesidad de todos, no sólo de la del ser humano, sino muy especialmente de la naturaleza de la que hacemos parte, de la que también nos nutrimos. Sí, yo creo que planteas un tema muy interesante, Jorge, en el sentido, a ver cómo te puedo contestar la pregunta. Yo creo que hemos vivido en los últimos 40 o 50 años en el mundo un periodo de construcción, de mucha construcción hasta el punto que muchas cosas de las que hemos construido en su día eran utopía y ellos son realidad. A veces me gusta provocar con una explicación, diría que el amaros los unos a los otros de Jesús, pues una aplicación práctica es un sistema de seguridad social, que es que cuando tú tienes un problema de salud, vas a un hospital y te atienden con mucha eficacia, con mucha dignidad, con mucho cariño y sin que te cueste dinero. Por lo tanto, el nivel de entrega de unos a otros se puede ver plasmado en ese hecho de que hay una ayuda a las personas que tienen necesidades de salud muy importante y que antes no existía. Esto también ocurre a nivel de las empresas y a nivel del trabajo. El nivel de protección que tenemos, que tienen, pero todos somos trabajadores al final del día, los trabajadores en el mundo actual, es mucho más del que tenían hace 30, 40 o 50 años. Y es un nivel donde las jerarquías se han reducido tremendamente, donde hay más igualdad que antes, donde hay más oportunidades y donde hay más interacción. Tú dices, ¿cómo se puede mantener la diversidad dentro de la unidad? Es la gran cuestión. ¿Cómo la Unión Europea puede construir un ente con entidades tan diversas que van desde Lituania hasta Portugal, con culturas muy diferentes, desde Italia hasta Suecia, y que eso tenga un proyecto común? Bueno, se hace a partir de muchos factores, uno de los cuales fundamental es el respeto, es el respeto al otro. Y el respeto al otro es fundamentado en la convicción de que hay que respetar al otro, pero también apoyado en unas constituciones y en un avance del Estado de Derecho que pone en práctica que lo del respeto al otro sea una realidad. Porque si no respetas al otro, pues puedes tener problemas con la legislación o con las leyes. Por lo tanto, el primer factor es el respeto al otro. El segundo factor para mí, que sí ha existido en las construcciones de las que estoy hablando, es un factor de buena voluntad. Lo hemos hablado mucho, tú lo hablas permanentemente, en qué medida la buena voluntad es un factor de progreso. Para mí es clave. Ahora percibo, en algunos movimientos que se están produciendo en Europa y también en Estados Unidos y en otros países, que cuando falta la buena voluntad, pues es mucho más difícil llegar a acuerdos. Y cuando no hay acuerdos, pues se establecen las separaciones. Y cuando hay separaciones, empezamos a mirar al otro con sospecha. Por ejemplo, ahora mismo a mí me preocupa mucho que la separación o la brecha que se ha creado entre Estados Unidos y China ha llegado al punto que China ha construido su propio sistema de Internet, que ya no tiene que ver con el sistema de Internet del resto del mundo. Bueno, estamos creando dos bloques que ya no se van a entender ni en los idiomas. Entonces, eso va a costar unirlo otra vez, esa separación que se ha hecho. Por lo tanto, yo estoy a favor de la integración, estoy a favor de la buena voluntad, estoy a favor de jugar limpio. En la medida en que todo eso se puede hacer, y el ejemplo de construcción de la Unión Europea es el mejor ejemplo para mí históricamente, podremos volver a situaciones donde empecemos a avanzar de nuevo. Yo creo que llevamos unos años retrasando o yendo un poquito para atrás y ahora llega el momento de avanzar. ¿Qué significa en este contexto la pandemia? Para mí la pandemia ahora mismo, a nivel personal ya te hablo, es una enorme oportunidad. Es una enorme oportunidad para intentar reinventarme, para intentar desde la edad que tengo, que ya tengo más de 60 años, decir, bueno, es como si volviera a empezar y tengo 20 años. Tengo delante de mí un montón de oportunidades cada día de intentar hacer esta cosa bien, que antes la hice mal, de intentar resolver esta situación, de intentar mirar con más optimismo, de intentar mirar con más generosidad. Es decir, para mí es una gran oportunidad y esto podría ser para la sociedad en su conjunto también. Es como cuando terminamos, cuando terminan las guerras, yo me imagino cuando terminó la Primera Guerra Mundial y la gente salía por primera vez a los cafés de París, pues era como salir de una pesadilla, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Pues es una oportunidad muy bonita que tenemos ahora de decir, bueno, hemos tenido un gran impacto todos, pero a partir de aquí podemos empezar a sembrar de nuevo desde la buena voluntad. Me gustaría un poquito enfatizar ese factor. ¿Cómo podemos hacer para reconducir a la gente hacia la buena voluntad y hacia el espíritu del bien común? La gente necesita de la gente. Yo necesito de todos los otros. Yo soy necesario al proyecto de reconstrucción. Cuando llegamos al punto en que tocamos la necesidad, en que tocamos lo esencial, en que nos salimos del bagaje de las cosas secundarias, de lo que no vale, de las cositerías, en que empezamos a reconocer los valores del ser. Y yo reconozco que cada ser humano es único, es original, es irrepetible, es auténtico, es una obra de arte, como no hay dos en la creación, es un proyecto del creador. Y como así, empiezo a mirar de esa manera y empiezo a mirar al otro de la misma manera, en medio de nuestras diferencias, empezamos a dar respuesta a la necesidad. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? Reconocernos interiormente, restaurar nuestra dignidad. Esa es nuestra economía energética. Yo digo que la primera parte de la contabilidad en la vida es contar con uno, porque si no cuentas contigo, no vas a poder contar con nadie, aunque trates de hacerlo. Y esa es la economía de la confianza. Y la economía de la confianza es el comienzo, es lo que arraiga una economía de la solidaridad, de la unidad, de la hermandad, porque yo confío en ti, no a pesar de que seas diferente de mí, sino precisamente por eso, porque así me completas, porque así eres como un espejo en que yo me miro y reconozco mi propia sombra y a través de tu luz la puedo disolver. Así que empezamos a reconocer un mundo en el que nos necesitamos unos y otros. Oriente necesita Occidente, Oriente necesita toda la tecnología y la ciencia de Occidente, y Occidente necesita toda la mística de Oriente. Cuando nos unamos el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, cuando unamos la lógica y la mística en nosotros, cuando unamos nuestra cabeza y nuestro corazón, cuando así nos empezamos a reconstruir, empezamos a ser personas, pero personas desde adentro. ¿Y qué ocurre con toda esta crisis? Que nos desnuda, nos dejen pelotos a todos, nos desnuda, nos hace más vulnerables, más humildes, más sencillos, nos hace añorar las cosas simples, nos hace entrar en una economía de la abundancia, que no es la economía del cuánto, sino el cómo, no es la energía, la economía cuantitativa, sino la energía cualitativa, que es la de la relación. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo relaciono yo con el hijo, con la señora, con el vecino, con los de mi barrio, con los del otro, con mi país, con los de la izquierda, con los de la derecha, para que al fin y al cuentas, de cuentas, formamos una sola corriente, una corriente de abundancia, en el que nos reconozcamos, que somos gotas de agua individual, pero cuando nos unimos, tenemos el potencial del torrente, del río, y nos convertimos en ese océano de unidad, que es hacia dónde vamos. obviamente vinimos de una era de separatismo, de una era pisiana, que no fue mala, porque es que para yo relacionarme, tengo que ser yo, es decir, que tengo que construir una identidad, así que se construyeron naciones, nacionalidades, países, hubo todo este movimiento, hacia la independencia, hacia la autonomía, pero ya más allá de la autonomía, más allá de mi autoidentidad, he de identificarme con la humanidad, con la sociedad que estoy formando, con el resto de la humanidad, así que hubo esa tendencia, hacia la separación, que fue necesaria, para la autoafirmación cultural, económica, individual, todo ello, y ahora estamos en esta corriente, que es una corriente acuariana, realmente, hacia la fraternidad, la unidad y la hermandad, pero no la homogeneidad, porque hay confusión, y obviamente, hay claridad en eso, hay mucho temor, a que vamos, a la dictadura de la homogeneidad, a que nos igualen, desde abajo, y por lo bajo, a que quiten nuestra individualidad, nuestras culturas, nuestras diferencias, que es precisamente, lo que nos enriquece, a que vamos a un aldeano local, pero una aldea no local, homogénea, es una aldea, masificada, y ese es el gran peligro, porque el valor, de un tejido, es el valor, de sus células, y el hepatocito, y el corazón, están compuestos, de células individuales, que tienen un proyecto, cooperativa, pero nada, ninguna de las células, pierde su membrana, y pierde su autonomía, y su autonomía, es simplemente, la capacidad de cooperar, entonces, por eso, de nuevo, digamos, esta contradicción, el valor único, del individuo, pero del individuo, en una connotación, no de independencia, separatista, y aislada, sino de interdependencia, en que nosotros, podamos construir, una economía, del bien común, y en que, podamos gestionar, así como, gestionamos la empresa, de nuestra vida, así como la biología, que es muy sabia, genera, la gran empresa, del organismo, que nosotros, podamos gestionar, la empresa, de nuestros departamentos, o de nuestras provincias, como células, de los países, los países, como órganos, del gran organismo, de grandes comunidades, económicas, y políticas, y sociales, que puedan compartir, garantizando, su diversidad, y que puedan embellecer, yo me digo, vamos a una economía, es muy bonito, no es la economía, masificada, sino, la economía, del valor, de lo individual, el pequeño, restaurante, que hace cosas, únicas, el que está, tejiendo a mano, que podamos, volver a apreciar, el arte, y valorar, el tiempo humano, que produce, en ese tipo, de artículos, originales, no que volvamos, a la originalidad, la individualidad, y entonces, esa individualidad, llenar de colorido, este gran tejido, del planeta, yo creo, realmente, y estoy de acuerdo contigo, en que eso es lo que va a ocurrir, en el mundo, pospandemia, que es, es como la, la tercera guerra mundial, tal vez, nunca lo hubiéramos imaginado, una guerra, en la que tuvimos que participar, todos, los unos, y los otros, desde todas las perspectivas, todos los gobiernos, del mundo, se vieron confrontados, con esto, pero, a pesar de que haya diferencias, en el plano de la política, a pesar de que haya diferencias, en el enfoque, de nuestras economías, de nuestros gobiernos, yo veo, como hay una corriente, de fondo, y esa corriente, de fondo, viene desde la ciencia, desde la gestación, de un arte, que trasciende, las culturas locales, y que empieza a ser, no local, pero también, desde la gestación, de una educación, y una salud, que es el aspecto, donde se manifiesta, mejor, la buena voluntad, ¿sí? Que es el aspecto, llamémoslo directamente, que responde a la necesidad, que es el amor, porque el amor, es la capacidad, de responder, a la necesidad, entonces, ahí surge, lo bueno, lo bello, lo verdadero, que ya tú lo comentabas, aún en otros países, donde no ha habido, sanidad pública universal, pues las vacunas, son gratis, y los servicios, de urgencia, son gratis, y las UCI, son gratis, a pesar de los enormes, costos, y se ha invertido, en la infraestructura, hospitalaria, y se ha invertido, en la democratización, de la atención, en salud, y vamos hacia, una sanidad pública, universal, pero eso es enorme, es decir, ha invertido, no sé de dónde, ha salido el dinero, porque es que, es increíble, el río de dinero, tal vez ocioso, que había por todas partes, pero se ha financiado, los medios, de comunicación, las tecnologías, para que las escuelitas, puedan funcionar, aún a nivel rural, con computadores, y los niños, puedan recibir sus clases, y eso ha significado, electrificar las veredas, y eso ha significado, también hacer, vías de comunicación, allí, donde nunca, había llegado un coche, todo este tipo de cosas, entonces, ver, cómo en el fondo, la economía, está avanzando, cómo se está respondiendo, a la necesidad, del ser humano, cómo nos estamos, solidarizando, cómo estamos, restaurando la confianza, realmente, más allá de toda crítica, que las hay, yo soy, tremendamente optimista, porque esto ha desnudado, lo mejor de nuestra humanidad, que es la compasión, que es la solidaridad, que es el altruismo, todas ellas, componentes, de una gran corriente, que es la corriente, más poderosa, en el mundo, digamos, que es, la economía, de mayor abundancia, en el mundo, está representada, por el movimiento, de buena voluntad, que es una cosa, bien especial, porque ese es impersonal, es gente, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las condiciones, que sirven, es decir, que abren su corazón, al bien común, que dejan de mirarse, el ombligo, van más allá del ego, que dejan, la lamentación, y el victimismo, y simplemente, que se consagran, a dar lo mejor de sí, lo tenemos, en nuestras comunidades, tú ves, por ejemplo, en Colombia, había habido, una verdadera revolución, nosotros tenemos, ahora, más de dos millones, de venezolanos, a los que hemos abrazado, lo que hemos acogido, a los que hemos puesto, en los servicios de salud, a pesar de que, es un país, en desarrollo, cuando yo veo, que de pronto, hay una discusión, porque hay, 100 africanos, que están esperando, que les den la limosna, de dejarlos entrar, para ser parte, de la fuerza productiva, del continente europeo, y veo, como hay un país, que recibe, más de dos millones, de seres humanos, de golpe, y los incorpora, como una esponja, y los acoge, con resiliencia, y los hace parte, de su propio cuerpo, yo me digo, qué maravilla, es que nosotros, dejemos, estos pequeños intereses, que renunciemos, a nuestras migajas, a dar migajas, al otro, que eso son miserias, que demos, lo mejor, de nosotros mismos, y que sepamos, yo lo veo, por ejemplo, como han sido inmigrantes, los que han permitido, esa maravilla, de la ciencia, que es trabajar, con el ARN transferidor, pero eso va a cambiar, la historia, de la medicina, la historia, de la investigación, en el cáncer, cambió un poquito, a pesar de que haya discusión, seguramente, la historia, de las vacunas, cómo necesitamos, en la economía, esta fuerza, del mestizaje, que es lo que nos hace humanos, cómo necesitamos, revolvernos, darnos la mano, abrazarnos, reconocer, la humanidad, del alma, que va más allá, de las culturas locales, y cómo necesitamos, yo recuerdo, la China, de Mao Zedong, claro, Mao Zedong, ¿qué hizo? Que lo queramos o no, que sea criticable o no, pero sacó, a mil millones, de chinos, del feudalismo, directamente, y los puso, en nuestra cultura, y no solo los puso, en nuestra cultura, sino que si tú te vas al Tíbet, tú ves a los chinitos, y a los tibetanitos, de la mano, yendo a escuelas, cuando no podían ir a escuelas, porque es un sistema admirable, es una teocracia, pero una teocracia, son los monjes, y son los otros, pero el pueblo, pueblo, realmente no avanza, entonces, cuando yo veo, ese tipo de paradigmas, y veo que es perfectamente posible, dar un salto, un salto, es que haya ese gran catalizador, de la buena voluntad, para que demos, la mano a seres humanos, que viven en condiciones, infrahumanos, que aún aguantan hambre, que están muriendo, de diarrea, y de enfermedades, que en los países desarrollados, hace tiempo resolvimos, y cómo podemos dedicar, lo mejor de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestro intelecto, de nuestra buena voluntad, para que nosotros podamos, nivelar la humanidad, y ascender como una sola humanidad, porque claro, tú lo ves ahora, los países ricos, van a resolver el problema, de la inmunización, pero eso es un suicidio, porque si tú dejas a un Brasil, o a una Colombia, o a un Perú, qué sé yo, si a un país del tercer mundo, a un Haití, si tú dejas allí, un reservorio, de multiplicación, y de mutación del virus, pues no vas a hacer nada, aunque estés vacunando, a más de 300 millones, de americanos, por ejemplo, o sea que necesitamos, también como un asunto, no sólo de buena voluntad, sino como un asunto, de supervivencia, necesitamos darlos la mano, y generar una economía, del compartir, una economía de solidaridad. Muy interesante Jorge, lo que dices, al hilo de ello, me salen tres reflexiones, la primera, tú que has viajado tanto por el mundo, has constatado, cuánta gente buena hay por todas partes, qué maravilla, y que afloran permanentemente, y que siempre están ayudando, y es curioso, es una paradoja preciosa, cuando uno está lejos de casa, afuera, sobre todo en países del tercer mundo, se encuentra la bondad de la gente, por doquier, y la ayuda de la gente, eso es muy inspirador, eso existe, eso está ahí, aquí en las ciudades, se va perdiendo poco a poco, en la rutina, en la protesta, en los derechos, más que en las responsabilidades, pero cuando uno sale fuera, lo ve, punto primero, punto segundo, has enfatizado una cosa, que a mí siempre me ha interesado mucho, que es, a nivel de la sociedad, lo que es una cosa, a nivel individual, nosotros salimos, de la dependencia, de cuando somos bebés, a la independencia, de cuando crecemos, somos adolescentes, y queremos reafirmarnos, en nuestro yo, hasta que llegado un momento en la vida, nos damos cuenta, de que todo es interdependencia, y que para la interdependencia, hay que ir preparado, para que esa interdependencia, sea fluida, sea justa, sea fructífera, y esté basada, en la buena voluntad, esto a nivel de la sociedad, también está ocurriendo, estamos yo creo, que a un nivel planetario, donde hemos pasado, en los últimos 100 años, desde las grandes dependencias, de unos países sobre otros, a las independencias, de que los países, sean independientes, a que ahora nos damos cuenta, de que tenemos que ser, independientes, interdependientes, perdón, o si no, no seremos, es decir, tú lo has dicho al principio, tu mamá se ha vacunado, con la vacuna china, es maravilloso, y creo que la vacuna rusa, la Sputnik V, es mucho más eficaz, que la americana, y que la inglesa, lo está aprobando, la Unión Europea, pero en cuanto llegue, va a ser una revolución, porque no requiere, ni frigorífico, o sea, es una vacuna, que es mejor aún, que las demás, entonces, en el factor de la interdependencia, tenemos que ver, a nivel personal, cada uno de nosotros, cómo podemos hacer ese proceso, que tú comentabas, que es realmente, desarmarnos, bajar las armas, bajar la tensión, para volver a mirarnos, como hemos hecho tantas veces, en algunos de los encuentros, que has organizado, y en otros encuentros, para mirarnos realmente, a los ojos, como alma a alma, en esa técnica tan bonita, que se utiliza en la India, y en otros sitios, el drishti famoso, yo voy a mirarte a ti, como alma, para lo cual, tengo que entender un poquito, cómo me ubico yo en el mundo, entonces, me gustaría que hablemos un poquito, de cómo podemos ayudarnos, a ubicarnos en el mundo, porque es verdad, que el mundo, nos está obligando, a ubicarnos, en un paradigma, muy materialista, tú tienes que progresar, tienes que tener, muchas pólizas de seguros, por si una cosa va mal, por si enfermas, tienes que estar, muy protegido financieramente, etcétera, etcétera, y en cambio, no nos lleva mucho, al paradigma, de intentar conocer, qué somos realmente, es cuando somos, cuando entramos, en esa magia tan bonita, de empezar a conocer, qué somos realmente, es decir, si consideramos, que somos, algo material, o si consideramos, que el alma prevalece, y que el otro, que tengo enfrente, es un alma, que prevalece, en el tiempo, y en las vidas, es cuando empezamos, a mirarnos de alma a alma, qué podemos hacer nosotros, en el día a día, o qué deberíamos hacer ahora, que es un buen momento, insisto, después de la pandemia, para intentar bajar las armas, para intentar, bajar la tensión, para intentar, extender nuestra mano, para ayudarnos unos a otros, con esa buena voluntad, que estamos mencionando. Yo creo, Joaquín, esa pregunta, es muy pertinente, ojalá tuviéramos la solución, yo me digo, que la vida, ya se ha inventado la solución, que miles de millones, de años de evolución, no han transcurrido, en vano, que el pasado, es presente, y está presente, en nuestra biología, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, que somos como, la cresta de la ola, de una marea ascendente, que ha ido recorriendo, a través de la economía, diferente, de todos los reinos, de la naturaleza, hasta que de pronto, venos aquí, todos nosotros, sustentados, en la economía, de esos reinos, que es la de la conciencia, la conciencia, de los reactivos químicos, trillones, de reacciones químicas, que nosotros, están expresando, automáticamente, que son gratuitas, yo no tengo que pensar, el estómago, se ocupa, de lo suyo, y el corazón, y el cerebro, y el ATP, y qué sé yo, están ocurriendo, trillones de reacciones químicas, pero eso fue producto, de una inteligencia evolutiva, que se fue desplegando, a través de la tabla periódica, de los elementos, y fuimos ascendiendo, eso es nuestro soporte, y después, centenares de millones, de años de evolución, de los vegetales, que maravilla, la armonía verde, la armonía verde, del fa natural, las flores, ahí están, no hacen huelga, no protestan, no ofrendan, su cuerpo ofrendan, su vida ofrendan, su armonía, para que toda la naturaleza, pueda florecer, y pueda avanzar, y tenemos los animalitos, tenemos nuestras mascotas, tenemos el caballo, el delfín, también, los animales salvajes, que hemos maltratado, y por eso estamos como estamos, porque, lo sacamos de su nicho, y hasta ver, hasta los virus, que, estaban en ello, lo sacamos de su nicho, y nos aquí pagando, las consecuencias, pero claro, es que nos movemos, sobre esa naturaleza, y yo digo, lo primero, es la gratitud, cómo no agradecer, infinitamente, que lo esencial, en la vida, sea gratis, esta mirada, esta inspiración, tu palabra, el aire, que respiras, este amanecer, este atardecer, necesitamos otra vez, reencantarnos de la vida, enamorarnos de la vida, agradecer a la vida, y cuando agradecemos, nosotros, ya no vamos, a tratar de ubicarnos, en un universo afuera, porque el universo, es interior, habita el universo, que vive de una manera, única y original, en ti, entonces, descubres, una cosa maravillosa, es tu presencia, y tu presencia, es tu presente, es de este instante, pero en este instante, tú descubres, la magia, de tu espacio, ese espacio, es el, es el aquí, aquí, dentro de mi interior, sí, en este momento, en este segundo intenso, que es interior, allí yo estoy naciendo, estoy siendo nuevo, porque cada instante, yo emergo del universo, yo estoy hecho de partículas subatómicas, pero las partículas subatómicas, instante a instante, se sumergen en el campo cuántico, son no locales, y regresan a mí, los sentidos me engañan, pero es que tú, yo, todos somos universo, el universo es interior, y cuando entramos en ese universo, interior del organismo, y simplemente sentimos nuestro corazón, sentimos nuestro corazón, nos encontramos una cosa maravillosa, es que el corazón vive en presente, él hace la sístole, y la diástole cada segundo, y no la hace a medias, la hace completo, porque si dejara una sola gotica de sangre, caridad con uñas, entonces al cabo de un minuto, de una hora, ya tendríamos insuficiencia cardíaca, congestiva, porque estamos reteniendo, más de lo que necesitamos, entonces, ¿qué hace el corazón? Se da entero, ¿cuándo? No para cuando esté maduro, no para cuando se vaya a morir, no para cuando adquiera un título, sino segundo a segundo, instante a instante, y a quién se da, a todos, porque es que el corazón no dice, no es que los pies me vuelen mal, y no les voy a dar nada, y está más abajo, o es que la cabeza es muy orgullosa, y no me tiene en cuenta, y ese es el intelecto, y no es la corriente del amor, como soy yo, y es que el hígado es un pobre esclavo, que hace el metabolismo día y noche, a todos, y cómo les da a todos la sangre, porque ese es un sistema de bombeo inteligente, les da toda la sangre a todos, según su necesidad, según su necesidad, es decir, que segundo a segundo, el torrente sanguíneo, se está redistruyendo, para que la sangre llegue al órgano, que lo necesita, si yo en este momento pienso, que voy a correr, necesito economía energética de los pies, y qué ocurre, que el sistema vascular redistribuye la sangre, y la saca de mi cabeza, y la saque, no es el momento de hacer la digestión, y la llevo a mis pies, para poder correr, por ejemplo, pero si yo en este momento, estoy reflexionando, estoy meditando, y estoy en silencio, qué maravilla, la sangre se va hacia el cerebro, y en el cerebro, hacia el lóbulo frontal, que es el gerente, de la gran empresa de la vida, entonces, nosotros tenemos una economía, que yo llamo la sincronicidad, es responder a la necesidad, no, pero no para pasado mañana, es ahora, aquí, ya, responder a la necesidad, de cada órgano, el organismo, entonces, imagínate, que la tierra es un organismo, y que nosotros tengamos un corazón, un gobierno central en la tierra, un gobierno de fraternidad, de solidaridad, y de amor, que permanentemente esté recibiendo las señales, de aquellas partes del organismo, que lo necesita más, donde hubo un incendio forestal, allí donde hubo un terremoto, allí donde hubo una inundación, allí donde tuvimos un ébola, una cosa, entonces, que automáticamente, en el momento, los recursos, la sangre del planeta, que también es el dinero, porque el dinero es producto del trabajo del hombre, es prana planetario acumulado, pueda distribuirse según la necesidad, ahí tendríamos una economía del alma, porque realmente, el corazón es el agente del alma, la gran corriente de la vida, que mantiene la cohesión entre todos los órganos, y los tejidos, la integridad, viene del alma, por eso cuando el alma se retira, el cuerpo se desintegra, pero cuando nosotros no tenemos alma, en nuestras empresas, alma en nuestra educación, en nuestros sistemas de salud, cuando no hay alma en la economía, pues vamos a la separación, vamos a la desintegración, perdemos la fuerza, que es la fuerza de la cohesión, la fuerza de la armonía, la de la coherencia, que está siendo producida por el corazón, y cómo se expresa eso, en la economía de la vida, es muy sencillo, ya lo sabe la ciencia de hoy, como coherencia cardíaca, cuando hay coherencia cardíaca, se armoniza no sólo el corazón, sino todos los ritmos de la vida, incluyendo el electroencefalograma, tenemos una mayor salud, y ahora el secreto, cómo tenemos coherencia cardíaca, pues simplemente practicando, primero, la gratitud, en segundo lugar, y muy importante, la alegría, la alegría, nos hace entrar, en estado de comunión, y de gracia, de levedad, y de inocencia, y la alegría, y una plena fluidez, y cuando hay plena fluidez, entonces, ¿qué surge? La compasión, la comprensión amorosa, el amor se vuelve una corriente de servicio, una corriente de buena voluntad, y entonces, asistimos a la solidaridad, y el altruismo, cinco recetas, nada más, la gratitud, la gracia, que es la alegría, el estado de comunión interior, la compasión, que es comprensión amorosa, como un torrente de amor, en movimiento, que hace el vacío, desde nosotros, para aportarnos de nuevo la plenitud, esa es la ley del corazón, luego, la solidaridad, y el altruismo, que nos permite superarnos, e ir más allá de nosotros mismos, y encontrar el alma que somos. Jorge, entonces estás planteando una cosa, que le has dicho de un modo muy hermoso, que en el fondo es invitarnos de nuevo, a descubrir el milagro de la vida, es decir, no somos conscientes cada día, del milagro de lo que ocurre aquí dentro, que el corazón está bombeando, y mandando la sangre a todos los sitios, para que estemos vivos, que podamos respirar, y eso también ocurre a nivel de la sociedad, no somos conscientes, de tantas cosas que están ocurriendo, que hacen posible que ocurran cosas buenas también, en el mundo. En la medida en que seamos más conscientes de ello, y es algo a lo que quería también referirme, vamos a ser más apreciativos, de lo que vemos, de lo que vivimos, vamos a tener más gratitud, vamos a estar más en la posición del niño que descubre, y que se maravilla ante todo, porque todo empieza a resultar nuevo y renovado, es la primavera que llega cada año, y que nos deslumbra cada año, y luego nos olvidamos de la primavera, y cuando llega la primavera otra vez, nos damos cuenta de ese florecer, y estamos agradecidos. Pero es verdad que necesitamos recordatorios de un modo permanente, y este recordatorio, creo que lo mencionabas lejanamente ahora al hablar, es el de que yo necesito mirar adentro, con más regularidad, necesito mirarme dentro, fuera del ruido, una vez que me he conectado conmigo mismo, creo que también es bueno que mire arriba, cualquiera que sea mi definición de la divinidad, la divinidad puede ser hasta la naturaleza solo, y el mundo, pero puedo mirar arriba a la divinidad, con el objetivo de que una vez que he mirado adentro, y he mirado arriba, poder salir fuera a esa interdependencia que mencionábamos, en mi mejor yo, porque también somos conscientes de que muchas veces cuando salimos, no estamos en nuestro mejor yo, eso es lo bonito de la reflexión nocturna antes de ir a dormir, decir, bueno, pues hoy no he tenido mi mejor día, aquí no estuve a la altura, aquí estuve a media altura, aquí estuve mal, bueno, pues ese intento, a pesar de que tropecemos una y otra vez, es un intento que renueva mucho por dentro, y que efectivamente es el que permite, al final del día, poder salir con fuerzas nuevas, permanentemente, y eso rejuvenece bastante, y en vez de ir envejeciendo mentalmente, vamos precisamente haciendo lo contrario, vamos rejuveneciendo, y eso está muy bien, esa es la magia, en la que quizá debemos entrar a partir de un momento, ¿no? Vamos a ver cómo me rejuvenezco, vamos a ver cómo copio a los niños pequeñitos, que son tan entusiastas por todos, y están tan limpios. De renovarse. Sí, eso es. De renovarse. El amor nos hace nuevos, ¿no? El amor responde a lo esencial, nos renueva permanentemente, el amor no está repetido, ni está recién envejecido, tú no amas ni en pasado, ni en futuro, sino en presente, y tu presente, tu presencia es el alma, y en el alma, pues descubres que en el ser nada se puede perder, para mí esa es la clave mayor de la economía. Un día creemos que perdemos la vida, no, cambiamos nuestro modo de presencia, perdemos este cuerpo, entre comillas, pero nos liberamos, es como el gusanito que se pierde en la sombra, en el cadalso de la crisálida, pero no sabe que esas son sus alas, es su alma, es su futuro, es el vuelo de su conciencia. Entonces, un día dejamos de arrastrarnos como gusanos, y entramos en el silencio, que es el sentido de la meditación como de la muerte, y nos preparamos para liberar nuestras alas. Así que entramos en la economía de la abundancia, cuando con plena inocencia y desde el presente, sabemos que el proceso de vida y de muerte, es un proceso permanente, que estamos llenos de pequeñas muertes, que vamos a morir a muchas cosas todos los días, que cada inspiración es como una pequeña muerte, cada inspiración es como un renacimiento, que permanentemente hay células que se están muriendo en el cuerpo, pero qué maravilla, hay células nuevas que están naciendo, pero si en esas células nuevas que nacen, nosotros llevamos un nuevo software, un programa nuevo de la conciencia, ser el alma que somos, ahí tenemos el secreto de la longevidad, no en el sentido de la cantidad de vida, sino sobre todo en el sentido de la calidad de la vida, llevar una vida intensa, ser como niños, porque Jesús lo decía, dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios, ese es el reino de la inocencia, que restauremos nuestra inocencia, nuestra transparencia, nuestra alegría, que entremos en comunión interior, y restauremos nuestra dignidad, y nuestra integridad, para poder entrar en comunión con los otros, para ser hermanos lo que somos, hermanos en el alma, ahí no somos ni sobrinos, ni primos, ni tíos, ni abuelos, sino que somos hijos de un solo padre, venimos de una misma esencia, y a esa esencia regresamos, pero no nosotros, sino que toda la naturaleza regresa a través de nosotros, todos los reinos de la naturaleza, ascienden a través de nosotros, para encontrar conciencia de la conciencia, conciencia reflexiva, que el reino de Dios es interior, que el reino de los cielos es interior, y allí está el rey, y el rey es el Dios inmanente, ese potencial de amor infinito, que también vive en nosotros, para mí esa es la economía, lo demás son consecuencias. Jorge, pues es un mensaje precioso, yo quería mandar desde aquí hoy, un pensamiento muy cariñoso, a Javier de Frutos y a Ana, y también a Pedro Pascual, que me enteré esta tarde, desde esa conciencia que estás evocando, que es que no existe ruptura de planos, es otro plano, y ahí estamos unidos. Esto es muy bonito, es muy bonito y cada vez es más presente, y según piensas más en ello, más percibes esa unidad tan preciosa, y esa comunión entre los seres. ¿Cómo quieres que acabemos esta conversación? ¿Tú marcas la pauta? Es muy bonito lo que propones, porque claro, está bien, hemos perdido a muchos seres queridos, a ellos, a Pedro, a Javier, a Juan, a Luis, al abuelo, al bisabuelo, al nieto, perdimos a tantos seres queridos, que si pensamos que hay un nivel de la conciencia, que no los perdimos, que los ganamos permanentemente en nosotros, que se quedaron en nosotros, que siguen vivos en nosotros, por un lado, y por otro lado, que podemos entrar en comunión con ellos, cuando les ofrecemos lo mejor de lo que somos, ofrezcamos esta dificultad, ofrezcamos esta respiración, esta vida, este esfuerzo por ellos, porque esa es la mejor de las oraciones, una oración viva, para que ellos continúen su viaje, seguramente que nosotros los vamos a acompañar, más temprano, más tarde, en todo caso, no la víspera, sino cuando nos toque, y eso hace parte de la economía de la vida, la economía de la vida, es la comunión de los santos, que es la comunión de las almas, ese es el cuerpo místico de Cristo, esa es nuestra abundancia, entonces hacen parte de la circulación, de esta conciencia del amor, que nunca se pierde, no perdimos a Pablo, no perdimos a Javier, ellos viven en nosotros, están con nosotros, así que Pedro Pascual y Javier de Frutos, están vivos en nuestro corazón, nos regocijamos, porque las semillas de su ejemplo, de su vida, de la belleza, de su verdad y de su bondad, van a germinar en nuestro corazón. Así es, Jorge. Tú ya me dirás cómo vamos de tiempo, en relación con eso quería decir, tuve una anécdota muy bonita, que estábamos en una charla de amigos, invitaron a un señor de 95 años, a que dijeran las palabras, se levantó muy despacito con su bastón, nosotros pensábamos que no llegaría el micrófono, pero cuando llegó el micrófono, todos pusimos la oreja a ver si escuchábamos, y él con un bozarrón enorme, dijo, porque como dijo Rilke, la vida es hermosa a pesar de todo, era un gran Rilke, así como pensando, la vida es hermosa a pesar de todo, y luego se fue ese asiento calladito. Qué bonito. Está impactado, porque era un mensaje muy bonito, es decir, la vida es hermosa a pesar de todo, la vida es un montón de oportunidades a pesar de todo, y lo que tú acabas de decir es muy bonito, y ahora que lo tengo, tengo en mis triángulos diarios, y en mis contactos mentales, dedico mucho tiempo en mis meditaciones a muchas personas, que están aquí o en el otro plano, y es muy enriquecedor, porque ya no existe la soledad para nada, no hay soledad, es una comunión permanente, es una unión, a vosotros a Colombia voy a ver todos los días, también voy a otros amigos que tengo en Argentina, luego bajo Sudáfrica, o sea, me paso el día dando vueltas por el mundo, y al final dices, qué bonito poder estar en conexión con todas estas almas, pero también intentar cuando sales y ves gente que no conoces, hablarles de alma a alma, porque te sientes muy parte de una corriente única, y es muy reconfortante, es muy bonito, te sube la energía vital, a mí me pasa por lo menos. Ahora que hablabas de la anécdota, me acuerdo mucho, cuando fui a Córdoba, algunos de los seminarios, me contaron una historia, yo no sé qué tan real es, pero sí es muy del espíritu de Séneca, y del espíritu cordobés, y es que había mucho calor, era un día de un calor terrible, y entonces estaban en un saguán reunidos, algunos jubilados, algunas personas de edad, y se quedaron callados como 15 minutos, y de pronto uno se atreve a hablar y habla y dice, qué bien se está cuando se habla poco, bueno, luego todo el mundo callado, y a la hora habló, y dice, mejor se está cuando no se habla nada, claro, que es el silencio también, yo creo que es la economía del silencio, la economía de la presencia, más allá del sonido, más allá de la palabra, tu presencia mental, porque no es ni siquiera tu presencia física, tu compañía, con tu corazón, y con tu pensamiento, hace que el universo, sea no local, que en la conciencia estemos todos integrados, y yo creo que vamos a entrar en el campo de la medicina, en el campo de la educación, también en el campo de la economía, en todos los campos, a una economía de la conciencia no local, a una economía de la permanente presencia, y solidaridad, y conectividad, y comunicación desde el corazón humano, que refleja el alma de la humanidad, porque como alma somos una sola humanidad, yo creo ya que más o menos, si quieres te despides, me despido ya, Marcela edita estas pequeñas pausas, y va como una hora larguita, creo que es suficiente, que es algo muy bueno, y lo otro es que sí te invito, para que yo ya te llamo, para que hagamos esto periódicamente, para que nos demos ese regalo de compartir, de estar entre amigos, y además de que este compartible pueda llegar a la gente. Un regalazo, muchas gracias Jorge. A ti, muchas muchas gracias, y muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Gracias.